yo no tengo manos no 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 igual posta yo descubrí que hago menos daño por lo general porque tengo buenas cosas pero hago menos mucho menos daño porque yo empecé a jugar con el genshin o sea mi primer juego fue el genshin así empecé entonces no tengo ni idea de cómo jugar y muchas rotaciones no me la sé y me cuesta una banda